Se dijo que Galilea Montijo era otra de las que había perdido su exclusividad con Televisa y que, debido a esta situación, se encontraba atravesando por una fuerte crisis económica. Es ahora que la conductora ha decidido hablar al respecto. El día que eso suceda, que espero no sea más que dentro de muchos años, pues yo soy la primera en salir a decirlo, siempre que sucede algo, si es cierto, yo siempre he sido la primera que ha salido a dar la cara, bueno o malo, pero siempre he dado la cara, contestó la conductora en entrevista para el programa de primera mano. De la misma forma, Montijo confesó si le molestaba que hubieran publicado que supuestamente ganaba fuertes cantidades de dinero, además de algunas propiedades que tenía. La verdad es que hoy en día la gente ya no cree tantas cosas que se dicen, yo también creo que a través de las redes sociales tienes oportunidad o de desmentir, más bien me gusta decir, es cierto, salir y doy la cara, pero claro que es inseguro, porque hay cierta gente que se lo cree, pero yo no creo que haya mucha gente que crea tanta barbaridad, explicó. Asimismo, Galilea manifestó que lo poco o mucho que tiene es gracias a su esfuerzo y su trabajo diario. Me considero una mujer muy trabajadora, que lo mucho o poco que tenga es gracias a mi trabajo y ganar así, no estuviera aquí, desde hace años estuviera en un barco quien sabe dónde, bromeo. Gracias. Gracias.